buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos a través en quien con mi cueva listos para hacer un review de un lote de coleccionables y pues vamos a empezar con estas revistas que son importadas de españa están así parcialmente tapaditas para que sean políticamente correctas para youtube estas revistas se llaman web comics aquí está su precio original que era viejita a estas ya 2.4 euros pero miren hay algunas que están todavía en 475 pesetas estamos hablando de revistas de hace ya unos cuantos añitos y que pues se trae un compilatorio de historias con un arte claramente enfocado a un público más adulto miren aquí tenemos algunas postales tapando parte de la portada para que sea políticamente correcta para youtube pero el hecho es que ya nos llegaron tres revistas más de estas tenemos varias para todos los que sean fanáticos de todo este arte alternativo importado de españa así que aquí lo tenemos luego a continuación un verdadero dinosaurio histórico este me llamó la atención porque precisamente son videojuegos clon que salían hace unos cuantos años para la nintendo ps1 entonces aquí tenemos este de danger girl entonces bien para que vean qué bonitos sean los discos clon que hasta se dedicaban a serigrafiar el disco y hacerle su portadita y tenerle una cajita entonces este se me hizo muy chingüengüenchon y pues aquí tenemos este videojuego de danger girl que está basado en un cómic de j scott campbell entonces la verdad que si me gustaba si se me hace muy padre miren aquí incluso hay algunas escenas del videojuego que estaba como en 3d así que definitivamente pues algo para el recuerdo no para los que son muy nostálgicos y pues vamos a picar ahora directamente en la nostalgia porque tenemos este que se llama especial de la bestia de que se trataban estos cómics eran la bestia básicamente era un agente secreto bien aquí lo pueden ver y estas eran unas historias tipo gia joe en donde podíamos ver este pues aventuras como al estilo de la gente 007 de hecho lo que me gusta mucho vean qué bonitas publicidades aquí está una publicidad del cómic de rambo entonces la verdad que está muy padre entonces aquí tenemos este de especial de la bestia editado por editorial vid vamos a ver otros cómics estos eran parte del género de acción aventura que teníamos en los años 80 porque obviamente había muchos géneros de cómic aquí en méxico y eso me gustaba mucho había cómics para todos los gustos aquí tenemos mira la bestia así como se dice hasta que la muerte no se pare y aparece aquí como un agente secreto entonces si tú te gustaban los cómics de superhéroes pues estaban spiderman batman si te gustaban los héroes clásicos estaba mandrake el mago es fantasma que camina había cómics de mandrake pero también había este tipo de títulos había títulos para los fans de vaqueros para los fans de los de lo policiaco y en este caso para los fans de los agentes secretos entonces la verdad el arte de portada está hermoso vale bien vale la pena entonces no pues la verdad que si está muy padre la bestia bien aquí también estaba dice un trato justo con la bestia no la verdad que muy muy bonitos cómics muy chingüen huenchones y pues ya listos aquí para que lo disfruten a miren este este está padrísimo porque aparece dice especial de la bestia y aquí aparece enfrentando a su enemigo kagemusha pero si se dan cuenta es en un acercamiento de kagemusha no se la es es trae la máscara de luchador octagón este está bien padre y es más bien aquí trae a bien aquí miren un anuncio de batman muerte en la familia y aquí está este dice kuwait no donde suceden las aventuras y aquí está dice 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 aquí en algún la misión de fernando y octagón estaba cumplida pues miren aquí octagón este héroe de la lucha libre es precisamente el protagonista que ayuda a este a la bestia en este capítulo hoy está padrísimo si eres fanático de la lucha libre mexicana este está al puro pelo muy bonita muy bonito cómic luego acá tenemos otro tenemos a la bestia dice entre dos fuegos entonces la verdad que portadas muy épicas muy bonitas muy chingüen huenchona la verdad que sí me gustó y finalmente aquí tenemos este de la bestia oh vean nada más que titulazo navidad sangrienta y aparece aquí bien con un costo de es el número 80 con un costo de mil pesos mexicanos esto es antes de que se le quitaran los tres ceros al peso en 1993 94 entonces yo creo que su precio real era así como un peso no entonces la verdad es que estaba estaba muy padre aquí está la navidad y miren con todo y este y su buena dosis de artes marciales de aventura de luchadores no pues la verdad que mis respetos para estos cómics retro que pues aquí en méxico fueron muy populares de hecho si soy honesto me dije me generan un dejo de nostalgia porque yo cuando los vi en puestos de revistas yo pensé que jamás se iban a acabar pero actualmente me da me topado con que cada vez son más difíciles y más difíciles de ver así que definitivamente unas joyitas que vale la pena guardarse y cuidarse luego tenemos para los fanáticos así vamos para los fanáticos de los juguetes tenemos esta figura que se llama art se llama archi type next de si es una chica femenina que es esto pues nada más es un cuerpo genérico como si fuera un maniquí está hecho con las articulaciones la escala una base similar una estructura corporal similar que las figuras de sh figure art o de figma cuál es el objetivo de estas figuras que tú puedas customizarlas y pues crear ese personaje que tú has soñado siempre entonces la verdad que es una figura chingüengüenchona está bonita está así como para que tú también saben que para qué se me hace muy padre por si tú te estás tomando clases de dibujo y quieres aprender dibujo de la figura humana este tipo de figuras son muy buenas como modelos para aprender a dibujar entonces si tú eres fanático de toda esta onda de del dibujo o te gusta el custom yo creo que estas figuras están súper súper bien y por supuesto ésta también estará disponible aquí en con mi cueva y ya para como último ítem pero a qué buen ítem tenemos este que trae incluso esta portada variante este es un batman número 28 esto es justo antes de la boda de batman y sin aventar mucho spoiler este es un comicaso que además explora muchísimo unas artes unos artes muy bonitos de catwoman y también a su vez pues habla un poquito de la relación de batman y catwoman es casi una colección de pinups la verdad es que está padre en este hecho por frank miller o sea la verdad es que está buenísimo entonces hay muchos muchas historias una historia muy muy padre que pues no quiero espolear nada pero si ya es bueno ya es un hecho eso ya tiene años que sucedió pues aquí pues es uno de sus cómics que van a dejar claro que hasta este punto de la historia aunque batman y catwoman ya estaban comprometidos y ya listos para la boda aquí pueden ver el traje de bruce y el traje de catwoman al final pues es eso no dejar muy en claro que por mucho que se quieran a veces hay circunstancias del destino dígase los escritores y editores de dc que no los van a dejar estar juntos y que es muy probable que los separen no pero bueno nos dejaron este excelente cómic lleno de de buenas historias lleno de acá de de estas excelentes ilustraciones y pues que la verdad se ve súper geniales no entonces te gusta el artes y como que se combinan las pinups con una historia súper recomendado este cómic así que por aquí los esperamos en comic cueva y recuerde que ya sea que estén interesados en el cómic alternativo español en los videojuegos de playstation 1 en el cómic vintage mexicano en las figuras para costum o en los cómics de dc aquí en comic cueva siempre estamos buscando darles variedad de artículos variedad de de ítems para que ustedes puedan adquirir y pues tenemos gran variedad así que los esperamos por aquí nos vemos pronto y estén atentos porque se vienen muchas pero muchas sorpresas más